Si me preguntas qué es para mí una diva, mi madre es una diva para mí. La idea de diva ha ido fluctuando a lo largo de los años. Antes era algo intocable, algo superior al común de los mortales y ahora de repente una diva es alguien que es capaz de resolver el día a día porque la realidad está cada vez más complicada y entonces le atribuyo mucha fuerza, por ejemplo, a las mujeres de antes, a las que se afrontaron la realidad en una sociedad machista, en una sociedad llena de dificultades y que pudieron tirar para adelante y además cargando con más gente. Creo que mi madre es una diva, por ejemplo.